Las cosas que nunca te dije llegaron tan tarde a mi boca que ya no podían curar Quedaron atrapadas en mi lengua debajo del paladar Despierto cada día con su sabor, si es dulce o amargo, ¿qué más da? No sé si es oro o lo que hay en mi mano o tabalco de herida Las cosas que nunca te dije son tan pegaditas que ya no las dejo de tartarear Las tragaperras de los buenos bares nunca me dejan ganar Los cuentos de alas siempre acaban bien Pero hoy la magia está en el hospital Y no recuerdo en qué escalón dejaste tu zapato de cristal Has de saber que mañana Cuando los kilómetros se acaben y te tenga junto a mí Y el aire que ahora guardo en el pulmón Despoje mi garganta de su hollín No volveré a ensayar frente al espejo lo que tenga que decir El tiempo ha pasado y estar a tu lado a través del teclado es lo más parecido a no estar Te veo en la pantalla Y con los dedos toco pecas de cristal Y he descubierto que ya no hay café Que hoy consiga hacerme despertar Del sueño que empezamos una noche en la barra de este bar Has de saber que mañana Cuando los kilómetros se acaben y te tenga junto a mí Y el aire que ahora guardo en el pulmón Despoje mi garganta de su hollín No volveré a ensayar frente al espejo lo que tenga que decir No volveré a ensayar frente al espejo lo que tenga que decir No volveré a ensayar frente al espejo lo que tenga que decir